La pequeña fallecida iba en bicicleta por la bicisenda de la avenida Roosevelt. La acompañaban de cerca sus padres, también en bicicleta. Al llegar a la parada 16 de la avenida mencionada por causas que se desconocen, la niña perdió el control de la bicicleta y se fue hacia la calle en un terraplén. La desgracia, el destino, las circunstancias hicieron que justo en ese momento, un auto que pasaba por el lugar la embistiera. Ante la desesperación de todos, intentaron reanimar a la niña por varios minutos, incluso la trasladaron en un auto particular que pasaba hasta el sanatorio Cantegril, a tres cuadras de donde ocurrió el hecho. Pero nada pudo evitar el triste desenlace. Todos los protagonistas son uruguayos. La niña y su familia habían llegado desde Montevideo a pasar las fiestas en Punta del Este. Quien conducía el auto y embistió a la niña es una mujer de 60 años, también uruguaya, que luego del siniestro quedó a disposición de la justicia competente. Cabe agregar que el hecho ocurrió pasadas las 13.30 horas del viernes, en un momento en el que el tránsito de la avenida Roosevelt era mínimo. En el lugar trabajó personal policial y personal del cuerpo inspectivo de la Intendencia de Maldonado.